Mi vida de la misión En este caso del palito Tú salgaste mi vida de la muerte Por tu gracia Señor soy diferente Y no puedo dejarte cantarlo Y no puedo tampoco en mi raro Por la obra que has hecho en mi vida Te amaré Y me sobran razones Para no dejarte Me sobran bocillos Para no dejarte En este caso mis sueños Todos mis anhelos Y el raro de todos Que llegaron vivo al cielo No podía ocultar Sentir el amor Cuando me acerqué Lo que es tu marzo Me sentía poder Lo transformar Y por fin me alivio Del pecado Y al instante Cambiaste mi vida Y esperaste todas mis heridas Por la obra que has hecho en mi vida Te amaré Te amaré Me sobran razones Para no dejarte Me sobran bocillos Para amarte Que en este caso mis sueños Todos mis anhelos Y el raro de todos Que llegaron vivo al cielo Me sobran bocillos Me sobran razones Para no dejarte Me sobran bocillos Para amarte Me sobran bocillos Para amarte Todos mis anhelos Y el raro de todos Y el raro de todos Que llegaron vivo al cielo Me sobran razones Para no dejarte Me sobran bocillos Me sobran bocillos Para amarte Me sobran bocillos En este caso mis sueños Todos mis anhelos Y el raro de todos Que llegaron contigo al cielo El raro de todos Que llegaron contigo al cielo Que llegaron contigo al cielo Que llegaron contigo al cielo Un aplauso al Señor Aleluya 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 Uno que esté contento Que diga Gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias!